Sin la presencia de voceros de Ecopetrol se cumple a esta hora en el Club Infantas la reunión programada para esta fecha por parte del Ministerio del Trabajo con extemporales de Ecopetrol que reclaman indemnizaciones a la compañía de petróleos. Enlace noticias de luego con el vocero de los extemporales. Empezamos muy temprano, gracias a Dios, con la presencia de la Supersalud, la Superfinanciera, Ministerio de Trabajo, Riesgos Laborales, Defensoría, falta la Procuraduría. Pero gracias a Dios se inicia ya esta la tercera oportunidad, pero vemos el abandono por parte de Ecopetrol, que es la mayor causante de lo que está pasando con los trabores enfermos en Santander. Decimos que en la refinería hoy los trabores completan 390 días encadenados ahí a las afueras y uno dice, bueno, ¿y esto a quién le duele? Una situación difícil de los trabores que tienen enfermedades terminales y que prácticamente se están muriendo en sus casas. Este vocero denunció que en las últimas horas recibió amenazas por parte de desconocidos. Estos trabores tenían entre 17 y 19 patologías, que tenían enfermedades terminales, que prácticamente es irreversible la recuperación de su salud, desafortunadamente los votaron. Miserables dirigentes sindicales que uno dice, ¿cómo van a firmar un acta de acuerdo para despedir trabajadores enfermos? Y uno dice, ¿qué le pasó a la organización sindical si esta es para defender los derechos y la salud de los trabores? Es mi preocupación y pues seguimos acá, seguiremos luchando. Desafortunadamente tengo que decirle, hoy llegué a esta mesa laboral y esta mañana llegó un pamfleto a mi casa amenazante. ¿Qué dice el pamfleto? No, pues que vuelven otra vez lo mismo que han hecho siempre. Cada vez que nos acercamos a la situación de los trabores, encontramos situaciones como esta y uno dice, bueno, ¿será susto o será que es que están tratando de hacer algo? Esta reunión había sido prevista en principio para ser realizada en las instalaciones de la Policlínica de Ecopetrol, pero en últimas eso no ocurrió. Gracias.